Mi amado hermano, que la iglesia se dé cuenta a qué venimos a este lugar, mi amado hermano, su gigante no es el hermano que tiene a la par, el gigante, mi amado hermano, gloria a Dios, usted tiene que tener en cuenta a quién se está enfrentando, mi amado hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, hay poder en la sangre de Cristo, mi amado hermano, y vamos a entonar un coro de adoración que dice, amarte sólo a ti. Yo sé de que Dios quiere hacer cosas grandes en esta tarde, que Dios quiere romper cadenas en esta tarde, mi amado hermano, gloria a Dios, hay algo sobrenatural en este lugar, así de que hoy es la tarde donde tú puedes venir, mi amado hermano, gloria a Dios, no importa lo que tú estés pasando en esta tarde, Dios quiere hacer algo grande, algo sobrenatural, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo, declare esta tarde, mi amado hermano, que ese gigante va a ser derrotado, esta tarde ese gigante va a ser derribado, porque la presencia de Dios está en este lugar, la presencia de Dios ha venido en esta hora, para deshacer toda obra satánica, toda fechanza del enemigo, todo pensamiento oculto, toda envidia, toda envidia, todo el gobierno, todo pleno, ahora, en esta tarde se va a ir fuera, en el nombre de Jesús, porque el grande, el poderoso ha venido en esta tarde, como amasó a la vasalla, a la vida de su pueblo, en esta hora. Yo sé de que Él quiere hacer cosas grandes, yo sé de que Él quiere hacer cosas grandes en esta hora. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Hagan solo a ti Señor, Amarte solo a ti Señor, Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Amémonos de corazón Señor No derrame solamente Amémonos de corazón No derrame solamente Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga No se encuentre bien unido No se encuentre bien unido Cuántas veces debo yo Aleluya Perdonar al que me ofende Perdonar al que me ofende 70 veces 7 Perdonarás a tu hermano 70 veces 7 70 veces 7 Perdonarás a tu hermano Escuche bien Como puedes durar Aleluya Enojado Enojado